Venezuela nació en Guayana, una tierra inmensa y generosa, allí en el corazón de nuestro país, en lo más profundo de nuestra tierra, está el Arco Minero del Orinoco. El Arco Minero del Orinoco está conformado por más de 111 mil kilómetros cuadrados, ubicado al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco, donde existen gigantescas reservas de los minerales más valorados del planeta. Para los venezolanos, el Arco Minero del Orinoco es hoy garantía de futuro. En un momento donde se agudizan las contradicciones que plantea el modelo rentista petrolero venezolano, desde la Revolución Bolivariana se han venido implementando políticas que miran hacia la superación de dicha condición. En ese sentido, el inicio de la explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco se plantea una de las salidas que diversificará la economía venezolana. Dicha política ha causado revuelo en la opinática de distintos sectores de la población venezolana, ya que son muchos los retos por superar cuando en Venezuela está en construcción un modelo de desarrollo desde la óptica del socialismo bolivariano. Para sumar al debate respecto al tema, en la Casa del Costurero en la ciudad de Mérida se abrió un espacio para la disertación. Aquí algunas de las opiniones de los presentes. El proyecto del Arco Minero es un proyecto neocolonial, civilizatorio, pero civilizatorio de la manera en que se proyectaría una suerte de efecto dron, porque no termina siendo propiamente civilizatorio en los términos en que se plantea la civilidad como derecho para los pueblos del hemisferio norte. Una de las principales características de la civilidad es el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir, a discutir, a ser oídos, a que las voces de los ciudadanos sean representativas dentro de las decisiones políticas. A los pueblos del sur del Orinoco, a las poblaciones indígenas, a los Camaracotos, Taurepán, Ingaricó, Arecuna, a los Eñepá, a los Cariña, a los Guarao, a los Uruac, a los Zapé, a los Huóxija, a los Mapoyo. No se les está preguntando. Precisamente porque se parte del principio de que intrínsecamente estas sociedades son representativas de un pasado remoto, una forma atrasada y primitiva a la que se tiene que imponer un estilo de vida que se piensa como superior. Y es allí donde subyace otra parte de la dimensión colonial y neocolonial del desarrollismo. El desarrollismo considera que este estilo de vida que es superior tiene que ser impuesto, quieranlo o no, los otros.